Somos gente cordial de un municipio que progresa Somos de nuestro estado vientos nuevos que refrescan Somos la viva imagen de un municipio de primera Somos pueblo que quiere luchar por Venezuela Un canto hermoso suelo de Dios San Rafael te dio la bendición Tus calles y tus montañas Tu belleza inigualable Este es mi sagrado suelo Un canto hermoso suelo de Dios San Rafael te dio la bendición Tus calles y tus montañas Tu belleza inigualable Este es mi sagrado suelo Música Música Gracias por ver el video.